Una buena decisión, es algo importante, yo creo que es una demanda ciudadana de muchísimos, muchísimos años y qué bien que se esté tratando, a su vez también, más importante aún que se pida que se termine el fuero Baja California debemos de pedir que se termine el fuero a nivel nacional y eso depende de la Cámara Baja, eso depende del Congreso de la Unión de nuestro país, ahí yo también quisiera ver que como que más telefones estuvieran pidiendo que se le hiciera fuero.